¿Quién puede escribir cosas tan lindas? Angelo. Debe ser una persona muy especial. Bueno, a trabajar. ¿Y ese ánimo? Hace tiempo que no te escuchaba tan contenta. ¿Te parece? ¿Ha pasado algo nuevo? No, claro que no. ¿Estás segura? Esos cantitos y esas sonrisitas son de mujer enamorada, ¿eh? Ay, tía, qué enamorada ni qué enamorada. Lo que estoy es feliz. Estoy feliz de sentirme viva, de sentirme útil. De sentir que por primera vez en mucho tiempo conozco lo que es la libertad de ser aceptada como soy. Entonces, es la maternidad. ¿Segura? Bueno, lo imagino. ¿No te sientes acaso ilusionada con ganas de cantar todo el día? ¿No piensas que la vida va a ser más linda cada vez? Sí, y también tengo la impresión de que soy más fuerte. De que lo puedo todo. Y de que siento cosas que los demás no sienten. El viento me parece más fresco. Los atardeceres más lindos. Es como si estuviera descubriendo un mundo nuevo, totalmente distinto al que conocí antes. Por momentos me siento feliz, hasta eufórica. Y de pronto me acuerdo de... Bueno, por momentos me invade una profunda tristeza. No lo vas a poder olvidar nunca, Valeria. Y cuando tu niño o niña nazca, vas a tener muchas razones para recordarlo. Por favor, hija. Piensa bien lo que es mejor. Él se tiene que enterar tarde o temprano de que ese niño también es suyo. No necesariamente, tía. No necesariamente. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿De acuerdo a lo que me has contado? Ese hombre más parece un poeta que un cocinero. Chef, tía, no cocinero. Bueno, como sea. Según me has dicho, es un hombre maravilloso. Y sobre todo, muy solitario. Realmente me hace sentir muy bien con todo lo que me dice. Me hace sentir muy especial. ¿Has ido a verlo? ¿Tú sabes quién es? Necesito hablar con ti. No, claro que no. ¿Y por qué me lo dices en ese tono? Parece que hubiera dicho una barbaridad. A ver, hija, ¿qué tendría de malo que lo fueras a buscar para conocerlo? No puedo. En su trabajo piensan que él es el que prepara los postres y... Eso es lo de menos. Cítalo fuera de trabajo. Bueno, lo que pasa es que él no quiere. ¿Cómo que no quiere? Mira, Valeria, una persona que te escribe así... ...y que prácticamente te dice que ha encontrado la felicidad... ¡Exageres, tía! Además, hija, se ve a la lengua que a ti te encanta la idea... ...que ese fulano te escriba. ¡Mírate! Estás quedando flotando en el aire, ¿eh? La verdad, sí. Pero prefiero dejar las cosas como están. ¿Qué tal si lo conozco y me desilusiono? No. Prefiero seguirle la corriente con el juego de las cartas. Me parece divertido. Me hace recordar... ...a Chalo. No quiero hablar de eso. Bueno, no hablemos si no quieres. Para mí, Valeria, lo importante es que tú seas feliz. ¡Ah! Bien. Ya repartí todos los postres. Solo falta el restaurante de mi amigo el chef. ¿Qué pasa? ¿Qué... ¿Qué dije? No dijiste. Pero vas a decir. No puedo. ¿Acaso no lo conoces? No. No, no. Digo, sí. Bueno, este... Bueno, la verdad es que él no quiere que nadie sepa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque... Porque... Le da vergüenza. ¿Le da vergüenza no saber cocinar? No, no, no. No, no. Le da vergüenza... Le da vergüenza... Su cara. ¿Su cara? Sí, su cara. Lo que pasa es que... Mi amigo pesa 120 kilos. Es gordo. Chato. Bigotón. Feo. Y su cara... Su cara. Su cara es horrible. ¡Uf! Pues no importa. Entonces quiere conocerlo. Tiene un alma tan pura que debe sentirse muy solo. ¿Dónde lo puedo encontrar, José? Quiero conocerlo. Ah. 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 No puedo. No puedo. Y no puedo. Y por favor no insistan. No se lo voy a decir. Pero ¿por qué no le preguntas al hombre y acabamos con este asunto, José? Además que tiene de malo que lo conozca. Yo no quiero nada con él. Eso es lo que me gustaría conocerlo personalmente. No, señorita. Y por favor, si yo la llevo a usted allá, pues él va a pasar por apuros, por aprietos. Pero diría que quiero verlo fuera del restaurante. Solo me tiene que decir el lugar y la hora. No, no. Lo que pasa es que mi amigo es... Es... Es acomplejadísimo. No, él no sale a la calle. Él es... Él es... Él es chato, gordo, bigotón, feo, pelado. Es... Es horrible. No sale a la calle. Es acomplejadísimo. Pobre hombre, ¿eh? Sí, así está mejor. Así que no insistan ya. José, no tomes decisiones por él. Mejor pregúntale primero. Y de paso cuando vayas, le llevas una carta mía. Voy a escribirle una respuesta. La carta mía. os